El Día de los Padres no para todos es celebración. En algunos asilos de ancianos, estos permanecen abandonados con la esperanza de que algún hijo en algún momento pueda ir a visitarlos. Mientras que los cementerios están abarrotados de familiares que acuden a las tumbas de los suyos. Chaira Castillo se encuentra en el cementerio de la avenida Máximo Gómez con más detalles. Adelante. Saludos, pues así es. Quienes acuden un día como hoy al cementerio, bien les gustaría poder visitar a sus padres vivos y no en estas tumbas. Sin embargo, otros que aunque ya ancianos aún cuentan con el privilegio de vivir, están abandonados en asilos, pero estos no pierden la esperanza de que algún hijo les visite en el transcurso del día. Los padres no se los lleva nadie. ¿Y no viene nadie a visitarlos? No, aquí no. Los viejos no los quiere nadie, nada más que las hermanitos. A la tarde seguro vienen mis hijos. Esperando a ver si viene alguno de mis familias. Eh, estoy esperando hoy. Siempre con la esperanza. A visitarlo porque este es su día. Hoy es el día que lo tenemos que... Siempre están presentes, pero lo recordamos más hoy. A prestar respeto a la tumba de mi padre y de mi abuelo. También para los comerciantes hoy no ha sido un buen día. Tanto en la avenida Duarte como los vendedores de flores y limpiadores de tumbas aquí en el cementerio aseguran que el movimiento económico no ha estado bueno. Ellos han venido y la limpian ellos mismos, tú ves, pero... Este año está duro, este año. Está un poco lenta todavía. Vamos a entrar en curso a ver si ahorita se llena más de gente. Por el momento ahora mismo está un poco lenta la vez. El paso procedente porque la cosa está difícil, pero se está tratando de ver si se arregla. En nuestras próximas emisiones les tendremos un reporte más amplio de cómo ha transcurrido este Día de los Padres, como lo han celebrado muchas familias aquí en Santo Domingo. Por ahora retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, Chayra, por este reporte en vivo.